Los eclipses de sol son fenómenos que tardan en repetirse, y lo más probable es que la mayoría de los animales que los experimentan lo hagan por primera y última vez en su vida. Siempre ese cambio abrupto en las condiciones de luz e inclusive las condiciones climáticas de ese momento son una novedad para los organismos. Muchas aves migratorias dependen vitalmente de los patrones de luz, entonces muchas de esas aves se terminan desorientando, hay muchos mamíferos que son nocturnos, entonces empiezan a buscar comida a esas horas. La sabiduría popular relata que en ese momento las gallinas se van a dormir o que los perros ladran al cielo, pero la comunidad científica no había ahondado demasiado en cómo este fenómeno afecta a la fauna, hasta ahora. Lo que más vamos a encontrar en la literatura son trabajos relacionados por ejemplo con este eclipse del 2017. Algunos se hicieron en parques, en algunas ciudades de Estados Unidos y otros también se aprovecharon los animales de zoológicos. Hubo una caída durante el periodo del eclipse de todo el paisaje sonoro, de gran parte de las aves, de los insectos que estaban en ese momento haciendo sus sonidos. Para saber más de esta área poco explorada, a los científicos les ayuda a saber lo que la gente observa en la fauna durante los pocos minutos que duró un eclipse. Se ha hecho mucho énfasis en incluir a las comunidades en los procesos de investigación. La idea sería también involucrar a la gente mediante estas campañas de ciencia ciudadana y que todos nos convirtamos en científicos durante ese periodo para obtener datos del fenómeno. Durante los próximos eclipses todos podemos ayudar a los biólogos y hacer ciencia ciudadana. Los interesados pueden consultar la página zonesinthedarkness.org. Solo necesitamos ganas de participar, tener un celular a la mano y ponernos a grabar. Los invito a estar pendientes de las actividades que se desarrollen probablemente en las universidades locales o por las redes sociales y ser parte de esos equipos de investigación ciudadana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!